hola amigos cómo están espero que me vean bien me estoy cambiando de plataforma porque no había buena conexión en el live del instagram entonces espero que por aquí si estén si les esté llegando bien ya se calma un poco el viento porque también estaba tremendo y pues bueno les quería les quería como platicar un poquito ya les platiqué en instagram pero les platico también por acá qué bueno origen va tomando forma poco a poco ya saben que lo vamos a presentar él en octubre en el teatro metropolitán el 5 de octubre va a ser una gran fiesta una gran noche porque vamos a estar en muchos países unidos y pues aquí en mi país que nos vamos a recibir con todo el amor todo el cariño del mundo y como les digo 5 de octubre en el teatro metropolitán vamos a estar ahí ojalá que puedan estar conmigo ahí bueno obviamente va a ser un recorrido por mis discos mis canciones pero va a estar también enfocado en presentarles lo nuevo un poquito de lo nuevo no todo pero origen que es este nuevo proyecto que estoy haciendo que aún no les puedo decir si sólo va a ser un disco o si va a ser un ep o si va a traer más cosas porque cada día se me ocurren más cosas que quiero hacer para pues para digamos compartir con ustedes no estoy muy emocionada de poder pues crear mi proyecto en que no quiere no tiene que ver con que sean los mayores hits de del momento ni que sea lo más popular de mi carrera sino lo más honesto lo más de corazón lo más de hace años que quiero compartir con ustedes varias historias que son obviamente son historias pasadas y todo pero que seguramente se van a identificar con ellas o algunos las van a vivir apenas o siempre cambian nuestras situaciones y todo lo que tenga que ver con las emociones y el corazón creo que se nos podemos identificar entonces pues bueno como les digo ahí nos vemos en el teatro metropolitán el 5 de octubre hoy grabé dos dos demos más que son como les decía en instagram son maquetas son guías para para que en base a eso se puedan hacer las las producciones pues completas ya llevamos 5 y me faltan todavía que en eso estamos a finales de este mes primero dios voy a grabar y pues ojalá que en julio ya tengamos algo para que lo escuchen y estoy como les digo emocionada y ansiosa porque 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 escuchen porque por compartirlo con ustedes para que no sé para que para que sean parte de todo esto pues que siempre han sido parte de este viaje de mi barco de mis aventuras de mis locuras pero esta es yo creo que pues la más grande hasta el momento y y me da mucha emoción poder contar con ustedes poder platicarles poder estar más cerca que nunca y pues nada en eso ando aquí les digo que de repente llegan unos vientos muy fuertes me estoy tomando un cafecito que de repente el calor está horrible y de repente el frío también llega miren empieza el viento así les mando muchos besos que aquí me dicen de ecuador les mando muchos besos les mando besos a brasil miren este año solo va a ser méxico el 5 de octubre es el metropolitan y probablemente tenga más shows en varias ciudades de méxico pero no creo salir de gira internacional este año hay varios países en espera pero yo creo que mira hasta el próximo así que espero pues que nos juntamos todos en metropolitano y poder hacer cosas el próximo año con este gran proyecto de todo el corazón y bueno les mando muchos besos a perú a brasil argentina españa y aprovecho también a colombia a chile a toda la gente que está por ahí pero aprovecho también para mandarles un gran abrazo y un gran beso y mucha mucha luz y bendiciones a todos mis hermanos nuestros hermanos de guatemala que sé que están pasando por momentos muy difíciles y que ahora sí que con la naturaleza nos sentimos insignificantes pero de todo lo malo tiene tenemos que sacar algo bueno así que pues no sé hacer conciencia a todo el mundo para cuidar el planeta que es en el único que que tenemos para vivir hasta ahora y y mandarles muchos muchos abrazos mucha ayuda ahora sí que todos hay que apoyar y bueno les mando muchos muchos besos a guatemala y a todos ustedes saludos a bolivia también a toda la gente de mexico y a todos a toda la gente estados unidos en atlanta les mando besos a medellín saben que los quiero muchísimo y pues bueno ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer muchos pendientes solo decirles que aunque el mundo esté lleno de cosas malas lleno de personas traicioneras lleno de personas realmente realmente malas hay que hacer el bien no hay que dejar de hacer el bien de luchar por nuestros sueños de defender lo que creemos de 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 luchar por lo bueno por hacer el bien por servir a los demás por amar porque eso es lo que hace falta y creo que todos los seres humanos todos todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar y de ser felices y yo no sé por qué se va perdiendo pero bueno solo decirles que les mando muchos besos que los quiero y que de verdad no hay nada tan grande como o tan difícil para renunciar no hay que seguir hay que seguir creyendo hay que seguir con esperanza con con fe y sobre todo con mucho amor les mando besos que dios los bendiga así que empezó corazón que miente en eeuu y ya me pueden ver creo que está a las 11 de la mañana en un horario un poco complicado pero es muy divertido el personaje de renata y corazón que miente ojalá que luego lo disfruten y bueno pues me voy pero espero conectarme muy pronto por lo pronto a la próxima semana para platicarles algunos detalles más y cómo va avanzando esto recuerden que ya están a la venta los boletos de origen en el teatro metropolitán 5 de octubre boletos en taquilla y en directamente no en ticket master y directamente en taquilla bueno bueno los quiero bye 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 bye